Y muy buenas a todos, bienvenidos nueve de Minecraft, estamos aquí chicos jugando una partita de Eggworks y diréis... Johnny, esto es Eggworks seguro, hombre mirad ahí está el aldeano y ahí está el huevo, pero es que es una diferencia de Eggworks de todos los días que jugamos Porque es que han sacado una actualización en Cubecraft, como estamos en 1.9, pues han dicho, ah, ya que estamos en 1.9 vamos a sacar también una actualización en plan ahí guapa Espérate que hay aquí otro generador Y han puesto Eggworks solo, que parece que los de Cubecraft hayan visto mis vídeos, ya que yo siempre me quejo de que tendrían que poner Eggworks solo Y parece que hayan visto uno de mis vídeos y lo han puesto, pero bueno, no creo que sea eso, pero bueno, da igual Estamos aquí en el mapita de Golf, si no me recuerdo yo mal, hombre, Golf, porque esto más o menos lo parece Me podría decir, porque es uno de los mapas, bueno, que podríamos decir que... no sé, ¿cómo decirlo? De los que he probado, que solo he probado tres, de los que más me ha gustado porque los otros tenían las islas muy alejadas Tenían el centro como muy extraño y muy alejado también Y todo eso, vale, mientras cogemos por aquí un montón de materiales ¿Esto está al número 1? O al 2, al 1, vale, os lo dejo al 1 que me da igual Vale, ya os digo que aquí es muy fácil Voy a hacerme una espada Y voy a hacerme... De momento me hago todo y si así me sobra Iron, pues... o sea, si Iron Me hago un hacha, que el hacha ya sabéis que hace O sea, tiene a la mitad... yo, el pico no me lo he hecho Tiene a la mitad de velocidad, pero... Ah, vale, no puedo porque tenía el oro ocupado Por eso no me iba la tecla del número de acceso rápido del 2 Ya sabéis que el hacha hace más daño, o sea, el doble que la espada Depende del material claramente también Y, como decirlo... tiene la mitad de velocidad Entonces, al tener la mitad de velocidad Lo que tienes que hacer es intentar fallar menos golpes Que esto ya lo expliqué en el vídeo de cómo mejorar en Skyworks Minecraft 1.0 Que lo hice ayer Y entonces, pues, me pongo una espada Si veo al tío manco, o sea, manco no es bueno Me pongo la espada y si veo al tío que es bueno Pues le doy con el hacha porque hace más daño Y no tengo... o sea, si es manco No va a saber esquivar los golpes Entonces voy a darle con el hacha que hace más daño, ¿sabes? Para aprovechar más Vale, tengo 8 de oro Me podría hacer... El hacha, diréis ¿Cuánto cuesta el hacha? Bueno, lo voy a enseñar Esto cuesta 5, esto cuesta 8 El hacha esta cuesta 48 Que me la voy a ir haciendo, chaval Flipa Vale Y tiene 9 de daño Y 0,8 de velocidad Pero Qcraft lo que ha hecho... Todas las hachas tienen 0,8 de velocidad En Minecraft 1.9 Pero Qcraft lo que ha hecho ha sido que a esta le ha aumentado la velocidad a 0,9 Y a esta le ha aumentado la velocidad a 1 No sé por qué han hecho eso, sinceramente Supongo que lo habrá hecho Qcraft Supongo No creo que sea en Minecraft Porque si todas las armas tienen la misma velocidad Dudo que el hacha sea una excepción Y que el material más alto cueste... O sea, tenga más velocidad Lo dudo mucho, pero bueno Eso Vale, vamos a ir a saco a la isla de este tío A ver si podemos romperle el huevo Ojo, compañero Que voy a por ti, eh Vale, está ahí chetándose Perfectísimo Vamos a romperle el huevo Que nos entera de la vida Ahí está Y vamos a darle con el hacha Esperamos a que se cargue Le damos Esperamos a que se cargue Le damos Y le damos Espérate que le he dado al aldeano ¡Pum! Ahí está Perfecto ¿Veis? Con solo tres golpes con el hacha Lo he matado Ahora vamos a hacer con la espada lo mismo Pero Hombre A un tío que también vaya full cuero Poder ser Pero con la espada A ver cuántos golpes nos hacen falta Ok Pues vamos a saco a por este tío Mi huevo lo está sin cubrir O sea LOL Vale Mi huevo está sin cubrir O sea, chicos Que madre mía Viene alguien y me lo rompe en nada Ya os digo que Siempre tenéis que ir a las batallas Con los muslos al máximo de cargados Madre mía Vale Con la espada Uno ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Dos Tres Madre mía Cuatro LOL Que no muere Y además ese era un crítico Compañero ¿Dónde vas? Ya sé que tengo que romperle el huevo Adiós Perfecto Madre mía Con el hacha A un tío con armadura Tres Y con una espada Que no, amigo mío Para tu casa Y con una espada A un tío Sin armadura O sea Mucho menos chetado Porque no tenía armadura Cuatro Y aún así no muerto Y uno crítico O sea, flipa Pero bueno Vale Vamos a venir por aquí Ya os digo que se recupera la vida Excesivamente rápido Imagínate ya con una manzana Pues Si ya se recupera rápido de por sí Teniendo los muslos al máximo Imagínate comiéndote una manzana Que tiene regeneración O sea, es brutal Pero bueno Vamos a ir siguiendo a romper huevos O sea, yo voy a saco, chicos Vale, este huevo está roto Comemos Ahí está Eso sí Me he dado cuenta De una cosa Que sería La de que los muslos Se te terminan Muchísimo antes de O sea Antes tú te comes a lo mejor un filete Y lo tenías Un muslo que te duraba Yo que sé No sé cuánto X de tiempo, ¿sabes? Pues ahora te dura más o menos Menos No sé cuándo No podría decir la mitad Porque no sé si sería la mitad exactamente O eso Pero sí que sé que dura menos No sé por qué Pero me he dado cuenta de eso Es como que se te acaba antes Gracias compañero Por tirarte al vacío Ahora yo vengo por aquí Te rompo tu oxidiana Porque la estabas poniendo Cojo por aquí tu máquina de oro Perfecto Ok Y vamos a ir Que ya no reapareces Perfecto Bueno, a lo mejor no era su isla Pero bueno, ya sabéis Vale, me faltan dos de oro Para el hacha de hierro Que esa hacha pues tiene 0,1 más de velocidad Que la de Que esta No, aquí no Que la de piedra Que es la que tengo ahora mismo Ok Esto por aquí Y hace 9 de daño 9 de daño Chicos, o sea Hace más daño Que una espada de diamante Con agudeza 2 O una agudeza 3 Ya sabéis que La agudeza es el afilado Y que le han bajado El nivel de agudeza O sea Antes una agudeza 2 Hacía Le aumentaba la espada 2,5 de daño Ahora le aumenta 1,5 Vale Compañero Vamos a dar con el hacha Esperamos a que se cargue Le damos Y Ay, casi Tío Se me ha escapado Saltamos Ahí lo llevas Perfecto Ok Pues por aquí tendríamos Otro huevete Que lo que no me Lol no me ha visto No me ha visto chicos No me lo Que me pega Que me mata Con una Me mata Habéis visto eso tío Habéis visto eso Que iba con Armadura de Como era La de Esto tío La de cuero Y me estaba pegando Con un hacha de madera O sea De madera Que hace 6, 7 de daño Puede ser Y me ha matado con 3 golpes O sea Yo estoy flipando Quería darle con la espada Pero es que claro No sé por qué me he puesto a huir Porque soy tonto Pero bueno Debería haberle pegado yo también Tío con el hacha O con la espada Y lo hubiera matado Porque el tío iba sin armadura Pero bueno Lo he hecho muy mal Me he puesto nervioso Porque he visto la vida Que de un golpe me ha bajado Me ha bajado Puede ser que 5 corazones A lo mejor O sea No me lo Puedo creer Vale El tío lo que no sabe El tío me está pegando así Así Vale Tenemos que huir Tenemos que huir Tenemos que huir Vale Ahí está Perfecto No, 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 no Uf Que no he saltado chaval Que no he saltado Que no he saltado Vale Comemos Vale Tenemos Para pegarle con una espada Me pega con un hacha Pero es que el tío me pega así Claro A tope A tope Pero claro Al pegarme a tope Lo que pasa también es que El primer golpe El primer golpe Siempre va a tener Cargada al tope Lo que viene siendo El arma Ahora Pum 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 No escapes Pa' tu casa Y te mueres de caída Ahí está Madre mía Cómo le he ganado Y fijaros que tengo la vida al máximo ¿Por qué? Pues porque sinceramente Tenía los muslos Si os habéis fijado Me ha importado mucho Huir Y comer un filete Eso ha sido Importantísimo Porque claro Al regenerar La vida tan rápido Es muy importante siempre Tener los muslos a tope Cuando vas a pelear Contra un tío A ver Tengo 15 de oro Voy a hacerme Una espada Es que no lo sé Es que no sé Es que no sé Creo que me voy a hacer Un hacha mejor De esto de piedra Es que el hacha revienta mucho Lo habéis visto tío Con un hacha de madera Me estaba matando Y este tío Porque me pegaba así Que me llegaba a pegar uno Uno Así con ese hacha Y yo sin armadura Muero de dos golpes O sea brutal A ver El hacha Vale Ahí está Perfecto La tengo Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Manzanas A tope Ok Ahí está Esto por aquí Esto por aquí Voy a hacerme más bloques Más bloques Y armadura Y comida normal Ok chicos Pues perfecto Nuestro huevo es el pulpe O sea Recordad que no tenemos huevo ya Y hay que tener mucho cuidado Con la gente que lleva Las Tío ¿Os habéis fijado? Que hace nada Me he comido un filete Y ya tengo los muslos Menos de tres O sea Ya os digo yo que los muslos Bajan mucho Eh Mucho más rap Ah Corre Madre mía Que susto Madre mía Madre mía Vale Como es una manzana Que la manzana Regenera mucha vida Y no tengo armadura Eh Ahí está Tenía hacha Pero me da igual Porque tengo Una maldita manzana Que me voy a comer otra Es que mira como me pega Tío Es que mira como me pega Compañero Que no le doy tío Es que mira como me pega tío Es que así no me vas a Mira tío Que combo Ay se muere de caída Yo me divierto mucho Yo de verdad O sea A veces me llevo algún susto Pero es que me divierto mucho De verdad La gente que pega así Es que me gusta mucho Porque es que voy sin armadura Me pegan con un hacha Que tiene nube de daño Así Y es que no me Es que regenero más rápido De la vida que me quitan tío O sea No sé Me doy cuenta de que claro Yo he calculado más o menos Cuanto regenera por segundo Y he visto que He calculado un poquito más o menos Sin manzana O sea con los muslos al máximo Más o menos regenera Corazón y medio O corazón O dos corazones por segundo No Dos corazones por segundo no Un corazón o corazón y medio por segundo Y claro Ellos te pegan así Y te quitan Medio corazón por golpe O por cada dos golpes Y claro Tú regeneras muy rápido también O sea que es brutal Regeneras más rápido De lo que te quitan tío Madre mía A ver Déjame hacerme La armadura tío La armadura Aunque bueno No tiene tanta importancia En verdad la armadura Ya os digo yo que No tiene tanta importancia Lo que sí que va a tener Mucha importancia En Minecraft 1.9 Va a ser el esquivar golpes Y los críticos Y dar bien los golpes Creo yo Vale a ver Esto por aquí Comemos Vale Ahí está Vamos a venir por aquí Y voy a hacerme más manzanas Y ya está Creo que podemos ir al ataque Perfectamente Ok Voy a venir por aquí Vale Vamos a saco Por aquí es por donde he venido antes Por aquí hay un montón de oro Que lo voy a coger Vale Y nos quedarían El green clarito O sea el verde claro Espérate que salte Nos quedarían Este vuestro roto El yellow El black Y el rojo Con huevo todos además O sea flipa Las partidas de jugar solo Me estoy dando cuenta Que duran Muchísimo Vale a ver Saltamos Ahí está Este huevo creo Oh que la máquina La tiene mejorada este tío Y a nivel 3 Que la tiene Madre mía Vale compañero A ver Lleva un hacha Lleva un hacha Vamos a ir nosotros también Con el hacha Ahí está La tiene de hierro Ahí está La cargamos La cargamos Ahí está Con 3 golpes ¿Por qué lo he matado de 3 Y él a mí antes de 2? Porque creo Que uno de los golpes No me lo creo Se los he dado O sea antes se le he dado Bueno ahora Se lo he dado Sin la espada cargada al tope O sea el hacha Por eso le he quitado menos vida Y le he tenido que dar 3 Pero bueno Vale Ahí está Ahí está Y ahí está Y no se muere de caída tío Pero si le he dado 4 golpes En serio 5 6 En serio y con la espada 7 golpes Lojo Barbaridad Madre mía Vale Y yo mientras el tío está ahí Y por mí perfecto Yo sigo hinchándome De diamante 30 que llevo Y 48 de oro Vale lo que sigo de hacer Va a ser romper el huevo Que si no No me lo creo No me lo creo No me lo creo Se ha hecho un hacha Se ha hecho un hacha Se ha hecho un hacha Ahí está Sabe jugar Sabe jugar No me lo creo ¿Qué estoy haciendo tío? A ver Johnny Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Ahí 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 Corre Corre Y ahora Ahora Muérete Ah Corre Estoy a un golpe Estoy a un golpe Estoy a un golpe Corre No Oh Que se muere Madre mía Que tensión Estoy flipando un poquito A ver Ahí Madre mía Es que LOL Increíble tío Que no te hagas Un hacha compañero Ahí está Muere No te escapes No te escapes Que vas a pillar Vale Si si Tu vete Que yo lo que si que se Es que no tienes pico No Vale Ahí está No Que no te caigas tío Que no tienes pico Y que Como decirlo Y que Y que no tienes bloques Así que te quería ahí Dejar encerrado Pero bueno Vale A ver compañero Que te explico yo un momento Que te pego aquí con el hacha Un golpe Y dos golpes Y tres golpes Y te mato Sabes Y ahora vengo corriendo Me hago por aquí Un pico de diamante Ahí está Ok Y ahora me vengo por aquí A ver Espérate Que primero Nos va a tocar matarlo Ahí está Muérete tío Vale Ahí está Perfecto Y ahora hacemos así Ahí lo llevas Como es una manzana Madre mía chaval Está guapo eh Madre mía No me digas Oh Ha abierto un cofre No me lo creo Rompe Vale Roto Ahí está Compañero Amigo mío No me lo creo tío Que me la he cambiado de lado Sin querer ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eh? Ahí está Le queda un golpe Pum No me lo creo que lo falle tío No tío Pero por qué antes me ha matado No sé No tío Se me va a escapar Se me va a escapar Ya verás Ya verás Ya verás Se me escapa Compañero ven aquí Tío 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 Ahora Y ahora Ahí está He ganado Ah no Ah como ha sonado ese ruido Pues yo digo He ganado Pero vale no No he ganado A ver Déjame hacerme el arma Dura full iron Porfa Aunque bueno Eso contra un hacha Tampoco es que significa mucho Ya os digo Y luego me quedan 12 Diamantes Con ellos los que voy a hacer Me hago un hacha de diamantes Ostras Eso sí que va a estar chetado De verdad chaval Eso Sí que va a estar chetado Pero creo que cuesta 40 y pico No lo sé Pero bueno A ver Esto fuera Esto fuera Perfecto Vale Lo que sí voy a hacer Me va a hacer también Una espada más chetada Porque esta se me está rompiendo Y no vale para nada Vale Quedan el rojo y el amarillo Y esto sin huevo O sea Durran bastante las partidas Me he dado cuenta Pero bueno A ver Esto por aquí Ok Y esto Cuanto cuesta Ah 20 pues perfecto La tengo Que rica chaval Madre mía Por favor Vale Y ahora voy a hacerme todo manzanas Ahí lo llevas Ok Y ahora lo que podría hacer Un arco Ah no Porque me ha gastado todo el oro Tío En manzanas Que torpe soy Vale Pues déjame coger 20 Es que sea una cifra Una cifra exacta Ok por aquí Y aquí tengo la máquina A nivel Este tío es un crack Este tío Es un crack chaval Mejora las máquinas al máximo Perfecto Perfecto A ver He metido algo Ah mira Vale 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 Puedo hacerme flechas Espectrales Unas cuantas De poder Porque si me hago de retroceso Pues tiro a la gente al vacío Ahí está Perfecto Y ahora me hago Por aquí Estas así 20 Me hago Dos espectrales Y me hago Ahí está Dos de lentitud Y me pongo por aquí De momento estas Vale Para tirar las espectrales Porque me gusta ¿Sabes? Porque quiero disfrutarlo Vale Tengo el pico en el 4 Ok Vale Hacemos así Aquí tengo el H en el 2 Ok Vale Ok pues nada Ah que quede en el amarillo Ah compañero Ah míralo Está haciendo shifting Me han comentado Que quieres comerte Una flecha de poder Espectral Me queda una eh ¿Eh? Uff Vale A ver Lentitud No Voy a acercarme tío Voy a acercarme va Espero que no tenga arco Voy a acercarme Lo máximo posible A ver Déjame proceder un poco Chaval Que tampoco me la quiero jugar Vale Comemos Tengo que recordar Que tengo esto en el 4 Y esto en el 2 Ok Vale Compañero Amigo mío ¿Cómo te explico? A ver No te hagas ninguna hacha Que te conozco La tengo de diamante Amigo mío Ahí está Ahí está Quita mucho más daño Que la Un golpe Ahí está Lo sabía que estaba un golpe Es que lo sabía Es que lo sabía Vale Ojo A la lentitud No puedo darle todavía Vale Y me la recoge Vale Me queda una flecha Lentitud Ahí está Ahora tienes lentitud Bueno Te voy a matar igual Me da igual Aunque se te quite la lentitud Vale Está en el 4 Ok Déjame colocar Ay que pesado Compañero Ahora no le puedo dar Compañero Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok Y ahora hacemos así Ok Perfecto Y nos ponemos a romper Vale Espérate Y Ahí está Vale Nos ponemos a romper Rápido Que este pico no pica muy rápido Pica más rápido su puño Vale No pasa nada Me quedo aquí Aunque me pegue Tranquilo Que me pega con la mano Me pega con la mano No pasa nada Ahí está Huevo roto Y te voy a matar Con el super hacha Mía mía Quiero matarlo de un golpe A ver si se puede No le doy tío Ahora No se puede tío Ahora ¿Cómo que no lo mato con dos golpes? Pero si hace nueve de daño ¿Qué me estás contando tío? Hemos ganado Madre mía chaval Madre mía chaval Con uno de oro en la mano Ojo Ah con 17 de oro Ahí está No Pues al final hemos ganado O sea Increíble Y nada Pues chicos Aquí nos despedimos Si os ha gustado de verdad Dejad un like Que es que Madre mía chaval O sea Está guapa la 1.9 Bueno No podemos decir que ¿Cómo decirlo? Es una cagada por parte de Mohan Pero bueno La verdad que está guapa Así que nada Si os ha gustado Dejad vuestro like Que no cuesta nada Y ayuda muchísimo Compartid el vídeo Con vuestros amigos Que me hagan un gran favor Y nada Pues suscribiros Para no perderos ningún vídeo más Nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 ¡Gracias!